El Comité de Presupuesto del Senado aprobó un proyecto de ley patrocinado por el senador Fred Madden para revisar parte de la Ley de Salarios Prevalecientes de Nueva Jersey. Esto para incluir ciertos tipos de estructuras en las que se trabajan. El proyecto amplía la definición de fabricación personalizada para incluir componentes o estructuras que fueron prefabricados. Bajo la ley actual, los individuos empleados en proyectos de obras públicas deben recibir ciertos salarios y beneficios. También pasó en el Comité de Presupuesto una serie de proyectos de ley patrocinados por los senadores Patrick Dagnan y Joseph Lagana para exigir aún más regulaciones para choferes de autobuses escolares. Los proyectos de ley requerirían que los conductores demuestren una aptitud física y mental continua y exige a consejos de educación y a contratistas de autobuses escolares que contraten personal de seguridad. Los senadores Steve Sweeney y Paul Sarlow continuaron discutiendo el camino al progreso para restaurar la salud fiscal de Nueva Jersey. Para obtener más información, visite en pathtoprogressmj.org. Esta ha sido la Semana Demócrata en 60 segundos.